Barrio Patricio, Barrio Patricio, Paeta Lugones, Ituzango, Hipólito Yrigoyes, San Vicente, ahí va, ahí va Villa Corina, Villa Salay, el bajo, el bajo, el bajo, Arguello, el bajo, marqué, 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 la gente de San Francisco, San Francisco, al centro. Tarde, me he despertado, tarde, anoche nos amamos, pero tú ya no estás, ah, veo que te llevas el premio, déjate una tarjeta, en mi mesa de luz, ¿dónde estás ahora? que empiezo a extrañarte, demasiado, acuéstate, mi cama, la hora, la hora, no esperes a mañana, que el tiempo se escapa, acuéstate, mi cama, ay, la hora, oh, ay, la hora, regálame una noche más, regálame una noche más, barrocinta de instituto, ahí va, barrocinta de talleres, barrocinta de racing de Nebitaria, barrocinta de Begrano, rojo, pégate en el espejo, un beso y me escribiste, de la hora con amor, pronto, yo quiero verte pronto, y te deje el mensaje, en el contestador, oh, ¿dónde estás ahora? que empiezo a extrañarte, demasiado, acuéstate, mi cama, la hora, la hora, no esperes a mañana, que el tiempo, ay, se escapa, acuéstate, mi cama, ay, la hora, oh, ay, la hora, regálame una noche más, regálame una noche más, de felicidad, Paolo, maravilloso, essentially, si eso se hace, vamos a entrar, buena hora, vamos a entrar, todos, a esta vez, vamos a entrar, Pábalo, para gente de Cofico, para los chicos de Cofico de parte de la... De la Luli, de la Luli, perdón, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, pasemos a una pequeña pausa, ¿no? Para las chicas de la música rica y para todos los músicos. No, 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 sí, 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 no, 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 no. ¡Escúchame! Hace casi un año lo decidimos, vamos a casarnos y vivir unidos. Hicimos comprando las cosas de a poquito, juntos compartimos el sueño divino. Pero nuestro día al fin llegó, con la iglesia llena para los dos. Luce muy hermosa, tu vestido blanco, y yo con mi traje resina alquilado. Frente a la tarde pura me pregunto, se aceptó con esposa a mi gran amor. Y frente a todos, mi grito se oyó, vamos todos. No, con ella no me caso, no, porque ella a mí me traicionó con aquel de la primera fila. No, con ella no me caso, no, no vi salir de aquel hotel. No, con ella no me caso, no, con ella no me caso, no, levantando la manito. No, con ella no me caso, no, con ella no me caso, no, levantando la manito. Cásate con él, que ha sido tu amante. Puye por después a ese cobarde, mándale a buscar antes que sea tarde. Quisto por detrás de que me alquilaste, porque todos tenemos el mismo talle. De esta la tarde pura me repitió, se aceptó con esposa a mi gran amor. Atención, esta parte de la canterosita del tallere. Solamente no... Cásate con él, Cásate con él. Cánzate con él, cánzate con él Aunque sea mi hermano, no lo perdonaré ¿Qué le pasó, se volvió? No, con ella no me canso ¡Atención! ¡Atención! Ahora cántalo, cinta de... ¡Cánzate con él! ¡Cánzate con él! Canta Ramón Ahora cántalo, cinta de Grano ¡Cánzate con él! ¡Cánzate con él! Ahora cantamos todos ¡No cantemos nada! ¡Uno, dos, tres! ¡Silencio! ¡Bienvenido! ¡Dispersarse! ¡Bienvenido! 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 Yo que te di lo mejor de mi vida Y me clavaste un puñal a traición En el momento en que más te amaba Dijiste ya, no te quiero y adiós tú Tú pagarás por mi dolor Tú pagarás por mi dolor Me abandonaste lo mismo que un perro Y solo un enfermo de desilusión Y como el otro de ti se ha cansado Ya conmigo verás tu dolor Tú pagarás por mi dolor Tú pagarás por mi dolor Vengador, vengador Me cobraré tu falso amor Yo pagarás, me suplicarás Yo cambiaré mi decisión Vengador Vengador Ahora sufrirá Vengador No hay vueltas que tienen la vida Porque yo soy el que al fin te olvido Es tarde para volver Tú fallaste Cuando te fuiste todo terminó Tú pagarás por mi dolor Tú pagarás por mi dolor Me perdona si te parezco muy duro Me hiciste daño y eso me cambió Para que aprendas que no hay que borrarse Y que te voy a darse Y que te voy a dar una lesnú Tú pagarás por mi dolor Tú pagarás por mi dolor Vengador 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 Me cobraré tu falso amor Yo pagarás Me suplicarás No cambiaré mi decisión Vengador Vengador Ahora sufrirá Vengador Vengador Me toca a mí jugar Vengador Ven 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 Vengador Vengador Me cobraré tu falso amor Me llorarás Me suplicarás Yo cambiaré mi decisión Ven Ven Vengador Me toca a mí jugar Ven Me toca a mí jugar ¡Al huello! Vengador Te juro que hoy me la vas a pagar Hoy me la vas a pagar Ven 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 Vengador Ven 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 Para la gente de San Roque Ahí va La gente Arriba las palmas y tu sango Hipólito Yrigoyen Ahí va San... Kennedy, Kennedy, Kennedy Tinta China Tinta China Tinta China Tinta China Llevo grabado Voy dentro de mi pecho y en mi corazón Verde color esperanza También llevo tu alianza de este gran amor Tinta China Tinta China Tinta China Y la piel se me eriza Cuando miro el tatuaje con tu nombre mujer Y dentro de mi pecho Y mi brazo derecho siempre te amaré Como olvidar Como olvidar Todas las cosas que hiciste por mi Si en una pieza sola te metí A que me amaras sin esperar Nada de mi Como olvidar Si por las calles te mandé a rodar Y muchas veces saliste a robar Por mi Por mi Por mi Por mi Por mi Por mi Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhh Quebrada de la rosa Quebrada, quebrada, quebrada argüello, argüello y tu sango Y tu sango Así como comienza un amor Que a dos puntas de un país Ni la distancia pudo interrumpir Tú del norte y yo del sur En un aula estabas tú Con tu ideología y orgullosa nombrando al Che Así como se lleva el viento algo Se te llevó como a un encargo Una encomienda hacia nunca más Eran tiempos de uniformes y autos verdes Veinte años sin verte Solo queda un lugar donde buscar Llega donde en mi tren andas Te buscaré, te buscaré Tú me vas a dar un tono, esta noche me iré Te buscaré, te buscaré Que estás en una tira, ya, ya me iré Te buscaré, te buscaré Tú me vas a dar un tono, esta noche me iré Te buscaré, te buscaré Te buscaré, me vas a dar un tono, esta noche me iré Así sin saber dónde te habías ido Luego encontré, luego encontré Luego encontré solo tu nombre en una lista de desaparecidos Pero a veces, pero a veces miro al cielo Te buscaré, te buscaré Estrella por estrella yo recorreré Me buscaré, me buscaré Tú me vas a dar un tono, esta noche me iré Uno, tres Te buscaré, te buscaré Tú me vas a dar un tono, esta noche me iré Te buscaré, te buscaré Tú me vas a dar un tono, esta noche me iré Tú me vas a dar un tono, esta noche me iré Calabaco, te va tu nombre Calabaco, negra te quiero Calabaco, negra te quiero Calabaco, te va tu nombre De libertad latinoamericana La negra, la negra, el cuarteto, el che, el che, la negra, Córdoba, el cuarteto, el che, la negra, la negra Soy un muchacho de barrio Que no tiene horario cuando hay que cantar Soy un nomás de la esquina de esa barra querida que no voy a olvidar Soy un muchacho de barrio Y aunque pasen los años, nunca me olvidaré Que mi escuela fue la calle Y en la vida pierdo gané Yo te lo juro por esta Que yo nunca cambiaré No cambiaré No cambiaré Yo te lo juro nunca, nunca cambiaré Yo te lo juro nunca, nunca cambiaré Sé que siempre anduve de bar en bar Una copa aquí, yo la copa allá Y creí que esto era realidad Amores que vienen y amores que van Nunca me paré de mí a pensar Que también me amabas y ahora no estás Luna Yo solo te pido este favor Sé que cada noche tú la ves Cantaré por mí esta canción Dile que no soy feliz Dile que no soy feliz Dile que siempre pienso Que no puedo ser de ti Una de mis tres de encierto Dile que no soy feliz Que tengo mucho tiempo Y quiero vivir Con un amor en cada cuerpo Para la hormiga de Villasacupilla Salay Ahí va Para el quinto de Centroamérica Liceo Liceo, mi barrio genera el paz Ahí va Cuando tengo en vano He dejado atrás Sin conocimiento de la realidad Siempre caminando hacia ningún lugar O paso adelante y dos hacia atrás La mirada puesta y la falsedad Liceo, mi barrio genera el paz Y tenés familia y también Y tenés familia y también Y hogar Luna Yo solo te pido este favor Sé que cada noche tú la ves Cántale por mí esta canción Luna Yo solo te pido este favor Sé que cada noche tú la ves Cántale por mí esta canción Ahí va Dile que no soy feliz Y de bien siempre pienso Que no puedo ser de bien Curraré que no es muy cierto Dile que no soy feliz Que tenemos mucho tiempo Y que no quiero vivir Con un amor en cada cuerpo Luna Luna Yo solo te pido este favor Sé que cada noche tú la ves Cántale por mí esta canción Ay, Luna Yo solo te pido este favor Sé que cada noche tú la ves Por Dios Por Dios Canta conmigo esta canción Dile que no soy feliz Y que en él yo siempre pienso Que no puedo ser de bien Una de Cristo es muy cierto Dile que no soy feliz Que tenemos mucho tiempo Y que no quiero vivir Con un amor en cada cuerpo Para la gente de Colón y Armando Para, para Luis ¡No! ¡Camildo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.